Estamos con Gustavo Cineros, entrenador de Zacachispas. Bueno, en un partido por tanto parejo, bueno, tuvieron un buen primer tiempo y después lo tuvieron sobre el final, pero en definitiva fue un empate. Sí, nos queda ese sabor, que en situaciones creo que fuimos mucho más claros y nos faltó un poco de efectividad, pero bueno, la idea la pudimos mantener durante los 90 minutos, de tener tres delanteros siempre cerca del arco contrario, de poder manejar la pelota de Udi Pérez y Julio, así que en ese aspecto bien, en ese aspecto veo, nos faltó el gol. Y que Mastaliano tenga la tarde brillante que tuvo, como la que tuvo hoy. ¿Rescatás que pudieron empatarlo rápidamente después del error que derivó en el gol del mediante Brown, que se pudieron levantar rápido? Sí, la verdad que en el análisis final, no tenés que dejar de lado que en esta categoría no hay que regalar nada. Regalamos un gol que es mucho y normalmente esta clase de errores hacen que no puedas recuperar el partido. Por suerte lo pudimos recuperar, ponerlo igual y después ya de 0 a 0, o sea de 1 a 1, poder tratar de ganarlo y bueno, hicimos todos los intentos para poder ganarlo. ¿Crees que los errores defensivos también tienen que ver un poco con que se están acostumbrando a la línea de 4, que venían jugando con línea de 3, mayor parte de la primera 6 y parte de ese campeonato? Sí, sí, obvio, obvio. Hace un poquito que arrancamos, de todas maneras fue un error que no puede ocurrir, lo hablamos en el entretiempo. Un poco más de comunicación hubiésemos evitado regalar un gol que en esta categoría es mucho. ¿Qué le faltó a Zagachipas para quedarse con los 3 puntos? No, hacer el gol, ya te digo, Matalía lo conozco, Joaquín lo llevé yo al mirante. Sabemos que es un chico con mucha proyección y la verdad que tuvo una tarde inolvidable para él y nos imposibilitó a nosotros haber convertido a un otro gol. Falta quizás más eficacia para quedarse con los 3 puntos, ¿no imaginas? Sí, sí, un poco más de puntería, pero bueno, ya te digo, me parece que en la última lo agarra caminando, define como tiene que definir y la tapó igual. Y después había tapado una anteriormente, un cabezazo de Colgado, que va a decir, bueno, te viene, cabecea y pica el suelo, y cabecea y pica el suelo y se la tapó también. Tuvo 3 atajadas que hacía tiempo que no, y una en el primer tiempo, hacía tiempo que no se veía. Muchas gracias. Gustavo, lo sabemos.